y el día de hoy me estoy preparando una quesadilla en la mini wafflera para empezar lo que vamos a hacer es poner a calentar la wafflera cuando la lucecita roja se apaga es porque ya está caliente por aquí tengo dos tortillas de maíz que voy a estar utilizando también un poquito de sal un poquito de pimienta y pues obviamente que eso voy a estar utilizando queso mozzarella y bueno pues ahorita que ya está caliente la wafflera pues vamos a poner ahí la tortilla le vamos a agregar queso solamente que les va a recomendar que no le pongan tanto que eso a mí me encanta el queso pero hay que ponerle poquito porque si le ponen mucho pues se va a desbordar y eso es lo que no queremos entonces le vamos a poner poquito yo aquí le puse mucho y hay que ponérselo bien en el centro para que cuando apacheamos con la mini wafflera se extienda se extiende el queso pero no se desborde le voy a poner un poquito de sal y pimienta que a mí me encanta como sabe el queso con la pimienta así que le voy a poner un poquito de sal ahí para que vaya agarrando saborcito y bueno ahora sí le voy a poner la otra tortilla encima miren así mérito y como ya está bien calientita la wafflera pues la mini wafflera pues ahora sí ya está lista solamente dejamos vean cómo se se puso bien doradita el queso si se me quiso desbordar un poco por ahí porque era mucho queso pero si la quieren un poquito más doradita pues la dejamos un ratito más ahí le voy a dejar un poquito porque quiero que me quede un poquito más doradita y así de fácil tenemos una quesadilla que podemos desayunar la podemos refaccionar la está buenísima ahora les voy a mostrar cómo quedó ya pasó como un minutito miren quedó bien doradita la verdad me encanta y vean se empezó a poner como cafecita y donde le le quedan los cuadritos como de la de la wafflera pero les muestro porque con estas mini wafflera podemos hacer varias cosas no solamente sirve para hacer waffles verdad sirve para muchas cosas más así que bueno aquí está la tortilla y lo voy a miren lo voy a cortar con este mi cortador de pizza que me encanta me encanta y así quedó la quesadilla está bien rica y pues no se me estiró tanto el queso porque no le puse mozarella sino que le puse un queso monster algo así no sé cómo se llamaba el queso que le puse yo creía que era mozarella pero no pero la verdad es que está riquísima por aquí la vamos a abrir si se deja porque está pegada por el queso vean ahí está el quesito pero si se me desbordó un poquito por eso les digo es mejor que le pongan menos queso menos es más pero quedó riquísima y se la recomiendo para que utilicen su mini wafflera con muchas recetas por aquí les voy a estar poniendo otras ideas para que vean de qué forma la podemos usar está riquísima si la preparan verán que es cierto queda deliciosa y si les gustó esta receta regalen un like suscríbanse al canal síganos también en las redes sociales en instagram y en facebook por ahí les esperamos amigos hasta la próxima bye